Legislar es crear la ordenanza, reformularlo o lo que se haya que hacer, pero dar seguimiento desde el inicio hasta el final. Eso para mí es legislar, involucrarse con la parte interesada, con toda la parte, en este caso, afectada. La fiscalización estaremos, pues, nosotros, por eso tenemos un equipo, que seremos de veedores, y no solo nosotros, ¿no? Eso implica a toda la población, eso implica a todas las partes de formar estos comités de veeduría, porque no podemos ser solo nosotros, ¿no? Porque de pronto se malinterpretaría las cosas. Dice, pues, solo entre ellos, ellos van a actuar a su conveniencia. No, nosotros daremos espacio a todas las partes interesadas, a toda la ciudadanía, a que se involucren y sean veedores y cumplan, y cumplamos nosotros con este objetivo que es legislar y fiscalizar. Con respecto a lo que es lo económico, nosotros, como concejales, impulsaremos la mesa de desarrollo que se viene dando, pero hay carencia, hay vacíos dentro de esta mesa. Nosotros vamos a trabajar para que se articulen todos los ministerios públicos, privados, y la sociedad en general. El trabajo debe ser integral, debe involucrar muchos aspectos, muchas cosas. Para que esto surja, para que esto se emprenda, tiene que ser muy amplio, tiene que abarcar todo y articulado con todo, como dije. Y nosotros trabajaremos para que esto se articule entre parroquias, el cantón, la provincial y la nacional, que ahí estamos apuntando al buen vivir, es todo en conjunto. Y un poquito con respecto al deporte, quisiera decir a todos mis compañeros del Bully, oiga, nuestro proyecto es, nuestro plan, nuestro trabajo está enfocado en brindar un espacio digno para todos nuestros compañeros del deporte. No puede ser que tengamos todos los días gente que practique el deporte, el Bully, especialmente junto al mercado. Oiga, eso pues ayuda mucho a la salud física, mental de todos. Y tenemos un espacio ahí que nos acomodamos con lluvia, con sol. Allí tendríamos que nosotros también focalizar nuestro rol como concejales de viabilizar las obras para que toda la población se beneficie. Y más aún si es del deporte, es la producción. Y cuando digo producción, no es solo el agro, ¿no? Allí estamos involucrando artesanos, estamos involucrando lo que es turismo. Entonces todo esto debe ir articulado para que nuestro pueblo surja.